Chou 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 Asi trepe que piña cocas For sex atle en qui me saca ras Co ponche que le di piritas malas Se pedi ñana que te quince babalás Ayo chomí humo náte Chomí humo náte Chomí humo náte Ayo chomí humo náte Ase trep te que piña ta cocaza Efo sexo tanquime ta carras Co'ponte que le divirita malas Se pedi ñana que te quince babalás Ayo chomí humo náte Humo náte Ayo chomí humo náte 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 Dilo en un muño vela, everybody while you're sexy, yeah. Au, a un muño vela, everybody while you're sexy, yeah. Yeah.